Esto, vamos a enseñarles cómo se llama, esto es torta de coco y piña, torta de coco y piña, torta de coco y piña, torta de coco y piña. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Mi Mundo, si esta es tu primera vez en mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas y que le des a esa notificación, de esa forma puedes quedar intacto de todos los nuevos videos que vamos a estar sacando. Hoy estoy aquí con Shohara y Kristen. Fuimos a esta tienda y fuimos a comprar unas chilerías mexicanas, el charro, y hoy vamos a estar probando y que saben, no solo eso, tenemos este, es algo de tamarindo, tenemos guayaba. ¿Tú sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? No sé. ¿Tú sabes qué es esto, bebé? I can't read. Honestamente, lo único que yo he probado aquí es esto, guayaba. Yo sé también a qué sabe el tamarindo, pero ellos no saben, entonces yo quiero que ellos prueben, ¿verdad? Tenemos esto también. Esto es cajeta. Yo he probado cajeta cuando era chiquito, pero no es de estos, para que miren. Tengo algo que se llama Dubalí también. Yo comía esto de niño y a mí siempre me ha gustado, le recuerdo que yo y mis primitos coriamos ahí para comer Dubalí. Entonces, vamos a ver primero qué quiere probar Shohara. ¿Qué quieres grabar? Eso. Ok. Entonces, vamos a probar este primero, a ver a qué sabe. ¿Cómo se llama? Lucas Salsagheti. Show them. Lucas Salsagheti. Give three pieces, give three pieces each. I want more than one little strand that looks like a worm. Ok, well, you take three. I don't know what it tastes like, so I'm not about to take three pieces. Let's be risky, man. Let's be risky. I don't have to be risky, but by eating it. Ok, is you ready, Kristen? Cheers. Cheers. One, two, three. Yeah, I like it. More than one little strand. I don't even like it. A mí no me gusta. Me gusta. Te gusta, bebé? Oh, it has sauce. ¿Es salsa picante o qué? Yeah. Ponlo con el picante y yo quiero probarlo con picante. ¿Tú quieres? Uh-huh. ¿Qué sabe? Licorice. Por eso a mí no me gusta. I don't like licorice. Yeah, me encanta licorice. You like licorice? You know what is licorice? She's back in her day. Ok. ¿Es spicy? Más o menos. Ok, vamos a probarlo con picante ahora. No. Aún sabe feo. Do you want to try it with the sauce, baby? Try it with the sauce. What do you taste like with the sauce? Mustard. 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 Entonces, eso fue el primero. Ok, de uno al diez, ¿cuánto le darías eso? From one to ten, ¿cuánto le darías eso? From one to ten, ¿cuánto le darías eso? Mmm, ocho. 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 From one to ten, ¿cuánto le darías? Nine. Nueve. Wow. Yo le doy un cinco. No me gusta tanto. Ok, Kristen, es tu turno. Escoge que quieres probar. Duvali. Duvali. Claro. Ok, vamos a probar Duvali. Esto tiene dieciocho. Say it, baby. Dieciocho. 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 Entonces, sácalo. 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 Uno para ti. Gracias. Uno para ti. Gracias. Y esto es Duvali. ¿Qué es esto? Duvali. Yo recuerdo que esto traía como un palito adentro. Mmm. I get spoon, baby. Ok. ¿Está listo? Primero, spoon full. Vamos a agarrar nuestra cuchara. ¿Listo? One, two, three. Let's go. You didn't like it? No te gusto? Me gusta, pero no me gusta icing. To me, it tastes like icing. It's too sweet. Like, I can probably take one spoon full and that'll be done. It's good. It's sweet. Está muy dulce, ¿verdad? Sí. ¿You like it, baby? What it tastes like? ¿A qué sabe? Cinco. Muy dulce. Yo no lo quiero, ya. Es muy dulce para mí. You sure finish yours already, ¿no? Mm-hmm. Okay. De uno al diez, ¿cuánto le das? Cinco. From one to ten, ¿cuánto le das? Diez. Yo le doy un siete porque yo no recuerdo de que era tan dulce cuando yo era chamaquito, ¿verdad? Entonces no me gusta tanto. No. So. Vamos a ver qué más vamos a probar. Yo quiero que ellos prueben el tamarindo. No. No. Have you ever tried tamarind before? No? You either, baby. Nunca. You don't know. Smell it. No. 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 Okay, Kristen. Tu primera. Come on, go. We train. Get it. Choo-choo. I'm all right. ¿A qué sabe? What it tastes like? Sour. Sour. A baby girl there. A baby girl there. A baby girl there. It has potential. Like if it's mixed with the right thing, it can taste good. Pero el tamarindo que tomo como de jugo, ¿verdad? No sabe a eso. Ellos pusieron algo de picante adentro. Okay. De uno al diez, ¿cuánto le das a eso? Tres. One to ten, how much you rate it. I can't believe I can't. ¿No te gustó? Okay. Yo le doy un... Yo le doy un cuatro. Okay. El turno es Shahara. What I know is going to taste good. What's how you say, baby? Cuaca? Caca? 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 Caca, caca. Caca, 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 caca. Ok. Oh, no sé. Solo es cacahuate, entonces yo ya sé que... ¿Ready? Cheers. Salud. 1, 2, 3. ¿Qué opinas? ¿Está rico? Me gusta. Más o menos, más o menos. ¿Quién? Ya. Más o menos. Ok, de 1 al 10, ¿cuánto le das, pues? 10. 10. Bebé, ¿cuánto tú le das, de 1 al 10? 10? 1. Y el hater. Bebé, 1 de 10. Un 5. ¿En serio? Muy en serio. Ahora es turno de Kristen. Kristen, escoge lo que tú quieras. ¿Esto? Vamos a enseñarles cómo se llama. Esto es torta de coco y piña. O sea, torta. Torta. De. De. Coco. Y. Piña. Piña. Torta de coco y piña. Corta. Te that's ready. No, no, it's me. Okay, yo voy a probar esta torta. T观as de coco. Oh, it tastes like de coco. Oh, no, no, I like the smell of it already. I smell the smell of coconut. Ha, 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 ha. que todo el mundo se puede hacer un poco ¿no? un poco de pina colada ¿ok? ¿estas listo? ¡Suscríbete! Vamos a probarlo ¿estas listo? Yo quiero solo un poco de pina colada ¡I do! Let's go 1, 2, 3 ¡Salud! I feel like I just went through a lot like I put it in my mouth and then it wasn't that bad and then I started to chew wasn't that bad and then I tasted the coconut and then it was like I don't like no me gustan las cosas que tienen coco especialmente cuando se puede sentir el coco y tú es I feel like I need to wash my mouth out pero no did you like it? mhm mhm ok Shahada, ¿cuánto le das? 4 ¿y tú? 18 18 18? yo le do cero 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 no me gustó más bien pero me tengo que ir a espupir ¿y tú? 18 18 you're going to drop a christian baby le do cero he's like i'm fine y he's like ok esto es carretas carretas? oblea con carretas y nueces Oblea con carretas carretas y nueces 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 oblea con carretas y nueces luchas Vamos a probar este de aquí, vamos a ver la que sale, coge un poquito Coge un poquito, bebé I don't want a lot Ok, voy a coger un poquito This is a good thing, I don't want to smell it ¿Están listos? Una, dos, tres No, 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 no Yo quiero un poco más It's been a long time since esa cajita Ok, bebé, ¿cuánto le das? De uno al diez Siete ¿Cuánto? A de milchim Oh, Kristen's talking all the trash Yo le doy un ocho No me gusta la parte de arriba Tiene algo blanco arriba, no, no sé qué es Oh, no, I can't taste the guava How do I eat, I don't even eat this, bebé Are you gonna find out right now? Let me ask you guys something Before we eat this guava, what do you think is inside of it? ¿Qué piensan que está dentro? ¿Guava? i don't know what you think is inside of that i don't know i never tasted before okay what you think is inside of it baby what you think is inside this is the guava but what you think is inside of a guava i think it's gonna be like a lemon like how it looks like on the inside of a lemon that's it okay then i'm gonna let you guys i already know what is it so i want you guys to bite it first oh you just bite into it yeah what you think you're gonna do i feel it you bite it don't eat the top part but you can you can bite it go ahead just bite we both eat the seeds yeah kind of like lime lemony what you think it tastes like lemon lemon because it tastes like sour what do you think it would taste like daddy it's been a long time that i haven't tried a guava seriously i don't like this how much you rate it baby six how much you rate it kristen six still i don't like this because i like what you know now i thought you like um i do like guava but i don't like these one them the ones them that i had when i was a kid is much better but you didn't like vegetables when you were young either so we don't know how good your opinion was back then anyways guys i hope you guys like it nos vemos nos vemos adios like to fly to be stressin throw trouble away and take your blessing every day is a new lesson i'm not perfect but i am progressing always shoot my shot they step up then i fade away music like the only how to get me through the day